La ruta del autobús 71 en Bilbao en mi casa se llama el autobús turístico porque te coge en San Ignacio, en la plaza abajo, lo que era la plaza Levante, no sé ahora cómo lo se llama y te hace este recorrido. No me digas que no es bonito, ¿eh? Bueno, primero pasas por Deusto, que eso no lo grabé, y luego pues llegas aquí, al Museo Buenje. Tú vas por el otro lado de la ría, pero vamos, que se ve muy bonito, ¿eh? Ahí el puente de la Salve, todo este paseo, pues está, vamos, es agradable de ver, yo creo. Y en realidad es lo que hay que venir a ver a Bilbao. Aquí está la subida al puente de la Salve, una paradita, y enseguida seguimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos llegando al ayuntamiento, pero está en el otro lado, así que mi cámara no ha mirado, pero tú puedes mirarlo cuando te montes. Este es el puente que nos lleva del centro de Bilbao al ayuntamiento, bueno, de la plaza España al ayuntamiento, y nosotros seguimos. Espero que os esté gustando. Se me ha olvidado deciros que esto es en junio, en junio del 2018 es cuando yo me estoy dando este paseíto en el bus. Si os gusta, esto es llegando ya al arenal, el arenal merece la pena bajarse y darse un paseíto, porque te puede coincidir en el cusco de la música, etc. Y al lado está el casco viejo, que también es un paseíto, que también es un paseíto agradable y un sitio obligado para ir. No te olvides de tomar unos vinitos. Bueno, que nos vamos a bajar aquí. Si te gustan mis cositas, no te olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que te avisen.